Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Mañana vuelve el fútbol inglés y con un partidazo entre el Manchester City y Liverpool por los octavos de final de la Carabao Cup. El técnico del City habló en la previa del partido y se refirió sobre los jugadores que no han ido a la Copa del Mundo. Ahora los jugadores que estuvieron en el Mundial se encuentran en mejores condiciones que los que se han quedado aquí. Sergio Gómez, Erling, Riyad y Cole han perdido un poco el ritmo comparados con Rodri y Manuela Kanji, dijo así Pep Guardiola. En el aire está el futuro de Cristiano Ronaldo, pero según la información de la prensa internacional Aoi, el bicho no tiene otra oferta diferente a la del Al Názar. Según AS, ningún equipo de Europa ha tocado su puerta y luego de entrenar unos días en Valdebebas, ahora se encuentra de vacaciones en Dubái con su familia esperando definir su futuro. ¿Será el fútbol árabe? Quien opinó al respecto fue Ancelotti. Cristiano se quedará en el Madrid para siempre en el corazón de los hinchas. No sé qué hará en su futuro, todavía tiene ganas de competir al máximo nivel. No creo que el mundo árabe pueda ser apto para él en ese sentido, dijo el DT del Real Madrid. Esta fue la charla en el entretiempo de la final de Kylian Mbappé como nunca lo habíamos visto como líder de todo un grupo a sus 23 o bueno ahora 24 años de edad. Ayer fue su cumpleaños y hoy, tres días después de perder la final del mundo, ya se pone en modo PSG. Hoy ha ido al centro deportivo, se ha encontrado con Christophe Galtier y ha empezado entrenamientos con su club dejando a un lado sus vacaciones. En cuanto a la selección, según informa el equipo, se plantean en darle la banda de capitán a partir de marzo en caso de que Hugo Lloris se retire internacionalmente. ¿El Mundial de Kylian Mbappé le abre de nuevo las puertas del Real Madrid? Pues según información de la Gazzetta de los Sport, no solo le abren las puertas, sino que estarían dispuestos a pagar un altísimo valor por él. De acuerdo a la información, el Madrid ya ha estudiado lo que significaría llevar al jugador en este momento al Santiago Bernabéu y serían 630 millones de euros por cuatro temporadas, pagar unos 150 millones de euros por su traspaso, añadiendo una prima de fichaje y comisiones. La exorbitante cifra estaría cerca de los 1.000 millones de euros. Siempre según la Gazzetta de los Sport, Florentino lo quiere y estaría dispuesto a volver a intentarlo. ¿Ustedes ven esta posibilidad viable? Los leemos en los comentarios. Se los comentamos ayer y hoy se ha hecho oficial. El Sevilla e Isco Alarcón han acordado la rescisión de su contrato que les vinculaba hasta el 2024. Luego de solo disputar 19 partidos allí, el español es agente libre y podrá llegar a cualquier club de forma gratuita. Tras terminar su segunda etapa internacional, Luis Suárez está en busca de un nuevo equipo y en Brasil han revelado una reunión para tratar su fichaje. El presidente de Gremio apuntó, vamos a tener una conversación con el representante de Luis Suárez. Aunque se ha publicado varias veces que ya nos hemos reunido, esta conversación definitiva aún no se ha producido. Lo que pasó fueron algunas señales. Será esta semana cuando se produzca la reunión definitiva. Dijo así Pablo Calef. Estoy de vuelta en el retiro, pero si ellos me llaman, entonces comenzaré a escuchar. No puedo decir más. Dijo Luis Van Gaal refiriéndose a la selección de Portugal luego de terminar su paso como seleccionador de Países Bajos. El Chelsea tiene un nuevo director deportivo. Se trata de Christopher Bibel, ex del Leipzig y del Salzburg, quien aseguró. El Chelsea está construyendo el proyecto más emocionante del fútbol mundial y estoy muy orgulloso de unirme al club. Ya hay balón oficial para los torneos de Sudamérica en el 2023. Este balón de Nike es el que rodará por el Cone Sur en todas las competiciones de la Conmebol. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!